Colombia Colombia, mi tierra hermosa Belleza por donde quiera Tus mares y tus reservas Tu fauna, también tu flora Tu riqueza siempre conserva Cual madre bajo la tierra Tu gente cálida y buena Esa es mi bella tierra Colombia, patria adorada Eres la más bella diosa Si vieras donde te canto Te sentirías orgullosa Desde el vergel más hermoso Riqueza de risalda Se llama pueblo rico Y es belleza colombiana Colombia, mi tierra hermosa Tienes todos los climas Tu suelo nos alimenta Cual madre también nos cuida La belleza de tus paisajes Tus llanuras, mujeres lindas Tus poetas y tus artistas Te cantamos lo que tú inspiras Colombia, patria adorada 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 Se llama pueblo rico y es belleza colombiana Se llama pueblo rico y es belleza colombiana